En esta ocasión te metes al castillo del terror, ¿qué es lo que busca Cervoy? ¿Ser el primero en salvarse o esperar hasta el final para poder llevarse su primer tapa en IWRG? Guau, buena pregunta, creo que cualquiera de las dos estoy pensando más que nada cuál es mi beneficio, creo que tengo una dura batalla, guerra que se hizo de la noche a la mañana con garra mortal, creo que estaría bien a su vez quedarme, esperar, cazarlo, ver qué quiere hacer, con qué lo puedo atacar, pero a su vez también pensar si tengo la primera oportunidad de escapar, ¿por qué no hacerlo? Creo que hay más tiempo para dar la oportunidad, agarra más bien él, él ocupa del más activo, ocupa del quererse subir a los escalones que tanto le ha costado escalar dentro de la empresa, pero bueno, creo que tenemos que ir concentrados, estoy pensándolo, estoy preparando con mis profesores y bueno, cualquiera de las dos está en la mesa, solo depende de mí en los últimos segundos qué decisión tomar o seguir cazando a garra. Ya vimos que tu objetivo es garra mortal con lo sucedido en las últimas semanas, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Tener una lucha directa o qué es lo que buscas con garra mortal? Pues yo de que busque, claro que me encantaría tener su máscara como la primera, como tú lo mencionas dentro de la empresa y sería interesante, me agradaría claro llegar a las últimas consecuencias con él, pero como te digo, si tengo la oportunidad de escapar a la primera lo haré, si no para mí sería buscar, buscar cazarlo y poder tener esa máscara en mi poder y demostrarle que no es fácil enfrentarse al más activo. Por último, con la trayectoria que estás formando en IWRG, ¿qué significa para ti participar en un evento como el Castillo del Terror, donde vas a poner en riesgo tu tapa? ¿Cuál es el sentimiento que tienes en este momento? Pues cuando tú le dices, es una para mí corta trayectoria todavía aún, es un sueño. Lo que estoy viviendo, las oportunidades que he tenido, las rivalidades, el poder coronarme por primera vez campeón dentro de la empresa, ahora tener la oportunidad de exponer mi máscara y tener la conciencia de poder ganar una y coronarme como dentro de mi carrera con la primera máscara dentro del grupo internacional. La verdad, pues lo vivo, lo disfruto con los míos, con los que me apoyan desde el día uno, con todos ustedes, con mi público, y pues nada, como les digo, tengo que cerrar el año bien, lo tengo que cerrar perfecto para poder seguir escalando y tener más oportunidades y seguir coronándome y que el mundo de la lucha libre siga conociendo más de Aster Boy. Muchísimas gracias. Mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y muchísimas gracias por todo.